La tierra es aquí, es que salga de vida en el barco Por el sentido de la tierra regala solución Después a nuestro alma, no puedo volver a enfrentarlo Después a el que quito, el sosteno de amor A su espacia cantar, a su alma de fuerza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!